y hola como están espero que estén bien en este día vamos a hacer el tag de trap ya lo tenía disque para grabar el otro que subí anteriormente fue alternativa de este ya que lo había grabado y lo perdí por don pendejo lo perdí y pero nada aquí se los traigo ahora espero que lo disfruten y bueno vamos a comenzar con la primera pregunta que es cómo conocí el trap y con qué canción bueno la conocí lo conocí por medio de este pendejo de jason garcía lencho como putas le llamen los que somos amigos de él fue el que yo iba a la casa de él y él ponía diles que esa fue la primera rola que yo escuché de trap que yo decía que era reggaetón y después con el tiempo de vine sabiendo que la trap y qué pedo porque está escuchando ese cerote porque antes yo también era algo como homofóbico o sea cosas pasan no no me gustaba hablar la voz de osuna ni nada no me gustaba y creo que esa con esa fue la canción obviamente fue con diles y así conocí el trap canción que me gustaba y que ahora es odio creo que sería wuchigan porque al principio ahora la escucho y digo digo puta mucho repite eso mierda chiquen 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 artistas de trap favoritos sería ghost main porque si le preguntaran a mis vecinos como pongo a ese hijo de puta acá no se le acaban no se le acaban porque ese maldito si rima bien cabrón y los ritmos que tiene hace como que si te la metieran por el culo y te sale por la boca excitante la 3 trap en español o trap en inglés prefiero el inglés yo decir español pero no prefiero el inglés por el simple hecho de que las bases y los ritmos son más fuertes aunque me gusta también el trap sart 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 y pues pero me gusta más el hard que el harder y todo eso llega o sea vergazo bien puesto así canción que más me gusta sería la de nails de ghost main me gusta el trap español de españa de micro y fornite si me gusta uno excitante no me gusta un trapero así que le mete con todo ese guaputa bueno no le mete con todo pero igual es bueno es kit keo uff ese maldito cuando la última que sacó de touchdown no le mete tanto pero la de let me explain hostia chaval estoy que flipo antes de que terminemos esto antes de continuar aquí quiero mandarle saludos ultra hiper mega espr asioles alejandro su liga la ver trata Le mando pinches saludos a la ergue No me gusta que Estén con bastante peleas Que uno gane fama Y que al final vengan terminando siendo amigos Y colaboraciones o al contrario Que comienzan haciendo colaboraciones Y terminan siendo enemigos O sea Pierden esa esencia No sé, como que la esencia del trap No es la unidad, es la separación La competencia Eso creo que sería la esencia del trap ¿En qué año conocí a trap? Lo conocí en 2015 Creo que fue en 2015 Si no me equivoco Si fue ahí por 2015 Cuando Diles era un completo éxito Y ahora casi no la escucho en la calle ¿Artista que debería yo de recomendar? Pues recomendaría A uno que está comenzando Pero O sea, le está metiendo con todo Le está metiendo bastante tiempo Energía Y mucho corazón A lo que es la La música que es Aldair Mestizo Se lo recomiendo demasiado Es muy bueno Es muy bueno Le voy a dejar aquí La Del Link De Su canal Para que vean su trabajo Y también obviamente Si no conocen a Ghostmain Pues se los recomiendo Es muy bueno Si les gusta la música satánica O sea Si son metaleros Y quieren escuchar trap Pues esa es su mejor opción Ghostmain Nada Yo creo que hasta aquí el día de hoy Con este video Espero que les haya gustado Si quieren más tags Así No sé Como que conociendo mi vida Aunque no les importe Pero igual Si a alguna persona le interesa Conocer mi vida Pues No sé Que Que me digan Que tipo de tag Quieren Que haga O retos O tipos de Personas Ya sea Amigos Tenía planeado hacer el de Tipos de amigos Así que si les gusta Por favor Like Compartan Y si no están suscritos Suscríbanse Para Hacer que este canal Crezca Y pues este proyecto Llegue a mucha más gente Y poder entretener a más gente Así que Nada Nos vemos Hasta la próxima Ahora vas a soñar Conmigo Me oyen Me escuchan Me oyen Me sienten Bye 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 ¿Cómo se apaga esta mierda? No se olviden de seguirme En mis redes sociales En Instagram Estoy como RichardLara23 Arroba RichardLara23 Me pueden buscar También como SirPizza O Isma Lara Como quieran O como RichardLara Como quieran Le puedo dejar aquí El enlace También en TikTok Alias Musicly Me pueden seguir Como RichardLara21 En Facebook En Facebook Acabo de crear Un nuevo Facebook No se si me quieran Agregar ahí Aparezco como Ismael Ismael Lara Así que Nos vemos Perras No se si me No se si me